Azul es tu hija. No, no es mi hija, Rocío. Ok, tú la registraste como tu hija. Por ende, ante la ley, es tu hija. Que dé gracia, Rocío, que está viviendo en mi casa. Desde el principio yo no sentí esa conexión con Azul. Teresa tiene que estar conmigo, Rocío. ¿Por qué? Yo soy su esposo, tiene a sus hijos conmigo. ¿Qué crees? Tiene que estar en la casa. No tiene derecho, ningún derecho. ¿Ningún derecho? Que se muera. ¿Quién? Azul. ¿Cómo crees? Tanto se quiere estar suicidando que se muera. ¿En alguna ocasión te has sentido tan, tan triste que hayas pensado en quitarte la vida? En la primera, me corté la muñeca. En la segunda, me intenté aventar de la azotea. Mi esposo enfermó a mi hija. Esta tarde por Azteca 1.